Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información el secretario de turismo en el estado, Hugo Burgos, confía en que para octubre o probablemente noviembre comience el proceso de recuperación del sector turístico aquí en nuestro estado. Y es que, por ejemplo, la ocupación en los hoteles ha sido de, como máximo, el 20%. 360 maestros adicionales debieron contratarse para poder tener cobertura total en este regreso a clases de forma virtual. Así lo dio a conocer el secretario de educación en el estado, Alfredo Botello. Las bancadas de oposición en el Senado, entiéndase el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, han presentado una solicitud de consulta, ya ven que están de moda en este momento, para que la ciudadanía decida si es necesario otorgar un apoyo económico a aquellas personas que se quedaron sin chamba por culpa del coronavirus. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana desde las 5 y media por Top Music 91.7. ¡Gracias!